Buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia, voy a comenzar cantando por Serrana. Arceli. Ole, 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 de buena guitarra. La sierra está morena. Como tu cara. Como tu cara. Como tu cara. La sierra. Está morena. La sierra está morena. La sierra está morena. Como tu cara. Como tu cara. La sierra está morena. Como tu cara. La sierra está morena. Ole, mon oi. Ole. La sierra está morena. Como tu cara. como tu cara, como tu cara, y me huele a tomillo. Y me huele a tomillo. Romero. 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 Compañera mía ¿Y qué ha hecho de mí? ¿Y qué ha hecho de mí? No puedo salirme Gracias